Hola amigos, espero que estén bastante bien el día de hoy. Como ven en el título, hoy vamos a hacer un vídeo de top 7 autos más raros de todo Forza Horizon 5. Estos autos van a ser muy difíciles de conseguir, van a ser muy extraños y van a ser demasiado peculiares, ¿ok? Por eso van a estar en este top. Antes que nada es importante que dejen su like y comenten cualquier cosa, no importa que sea, la receta de cocina, lo que sea, no importa, ¿ok? ¿Ok? Comenten. También comentenme ideas nuevas para hacer nuevos vídeos, por favor, y estaría genial que se hicieran miembros del canal, esto no es obligatorio, es si quieren. Y además de esto, estaría súper, súper genial que se mandaran un súper chat, ¿ok? No importa la cantidad, esto me apoyaría bastante. Abajo en la descripción están mis redes sociales por si es que quieren ver mis otros canales, mi Instagram y esas cosas. Tengo trucos de dinero infinito por si es que no tienes dinero para comprarte cualquier auto de estos que sale en el vídeo, ¿ok? Así que, checa mi playlist, que es Escuela para Millonarios, y ahí vas a poder tener todos los trucos de dinero que quieras. Vayamos al vídeo. Número 7 Raer's Taichun Speed Este es un prototipo de un hiperauto eléctrico, cuenta con 1200 caballos de fuerza y puede acelerar de 0 a 100 en menos de 3 segundos. Su velocidad máxima es de 380 y además cuenta con una ligereza que es una de sus cualidades, ya que solamente pesa 1,338 kilos, gracias a una carrocería que incluye fibra de carbono, nylon y kebla. A decir verdad, este auto está en este puesto por su diseño único, que además es bastante reconocible, además de que es un auto que da una sensación de velocidad bastante, bastante buena sobre los demás. Es importante mencionar que este auto solo puede ser obtenido en subastas, claro, si alguien lo pone en venta, y me refiero a otro jugador. Número 6 Toyota Camry Kumod Este lugar solo lleva este auto ya que es nada más y nada menos que el único auto de NASCAR que hay en el juego. En estos autos es habitual que no haya luces ya que la misma pista está alumbrada y por esta razón podemos ver que son calcomanías sus luces. El Toyota Camry Kumod es un automóvil originalmente equipado con una especificación NASCAR TRD V8. Más tarde se cambió con un motor de 6 cilindros en línea de 3.4 litros procedente del GT86 de Ryan 12. El coche se puede comprar en el Auto Show por 400 mil créditos a través de la casa de subastas, pero es importante mencionar que este es parte de un DLC que solamente puede ser adquirido en la tienda del juego. Número 5 Este es un camión de carreras y justamente esto es lo que lo pone en este lugar, ya que para los conocedores de camiones es un auto emblemático, ya que aparece incluso en portadas de algunos juegos. Estamos hablando del Tamiya Tank Pool Mercedes-Benz Actros. Les muestro cómo es por dentro para los que tengan curiosidad, y déjenme decirles que el interior está muy bien conseguido, ya que de verdad transmite una sensación de las dimensiones. Y no solo esto, sino que los sonidos que produce su motor son totalmente fieles a los de un camión, con todo y sus sonidos de cambios, lo que produce una verdadera sensación de ser un camionero recorriendo la pista, por lo que los fans de los camiones estarán bastante satisfechos con esta adquisición. Este auto es muy fácil de conseguir y puede ser directamente adquirido en el Auto Show. Número 4 Pagani Sonda Oreo Así es amigos, este parece ser un Pagani normal, y de hecho, lo es. Pero lo que lo pone en este puesto es su historia, ya que es una colaboración con Oreo y Pagani, lo que hace que sea una edición especial, que solo puede ser obtenida por un código que venía en un paquete de galletas Oreo, por lo que si tiene sentido común, entenderás que ya no puede ser conseguido. A menos, claro, que lo compres en estos sitios donde venden códigos nuevos. Este auto, al ser un DLC, solo puede ser obtenido de esta manera. Su interior, su conducción y el sonido de su motor es simplemente precioso, por lo que si no lo tienes, definitivamente te recomiendo adquirirlo. Número 3 Cadillac XTS Este puede parecer un auto bastante normal de enfrente y también de atrás, pero la razón por la que llega a este puesto, es porque es el único auto limusina en el juego, y me parece que en general en toda la franquicia de Forza Horizon. La Cadillac XTS es una lujosa limusina de tracción delantera, que ofrece un espacio adicional y puede acomodar hasta 7 pasajeros. Así es como se ve esta por dentro para las personas que son bastante curiosas. A pesar de su impresionante longitud y peso de 2.400 kilos, la limusina XTS tiene una aceleración rápida y una velocidad máxima de 233 kilómetros por hora. Cuenta con 300 caballos de fuerza y es bastante impresionante a la vista. Esta puede ser adquirida en el concesionario de automóviles, recompensas de escaparate, giros de rueda y eventos de temporada. Número 2 Gordon Murray T50 La silueta de este auto es parecida al McLaren F1, ya que fue creado por el mismo diseñador. Pero lo que lo pone en este top es porque este auto cuenta con una turbina que por sí sola genera 50 caballos de fuerza extra. Cosa que no es vista en ningún otro auto deportivo, hipercarro o cualquier clasificación en general. Sin duda alguna este es uno de los autos más únicos de todo el juego. Cuenta con dos modos que pueden ser activados cuando el auto está completamente detenido. Brinda más tracción o menos tracción para hacer drift en él. Este auto cuenta con un motor V12 que genera 660 caballos de fuerza y esto lo suma un peso de 986 kilos. Su sonido es increíble, su estética también y definitivamente es un auto que debes de tener. Ronda el precio de los 20 millones de créditos y solo puede ser conseguido en la casa de subastas. Claro que esto es solamente si alguien lo vende. Número 1 Pro Stock Camaro Como lo dice su nombre, este auto está creado tomando como base un Camaro del 2013. Han tomado este auto y lo han convertido en un dragster de Chevrolet de 1400 caballos de fuerza, cuya tarjeta de presentación es una aceleración increíble. Cuenta con cada detalle de un auto de esta categoría sin olvidar las llantas slicks y las ruedas estabilizadoras traseras que añaden un agarre increíble en este auto. Su aceleración es la más alta de absolutamente todos los carros del juego y por eso este es el auto más raro y único además de útil en todo el juego para completar misiones de saltos, trampas de aceleración y misiones de trailblaze. Este auto es tan potente que al arrancar hace caballitos de manera natural, tiene una velocidad de stock de 310 km por hora pero puede llegar hasta 400 con modificaciones. La aceleración y velocidad de este auto es simplemente absurda, obviamente no es maniobrable en curvas pero es un auto que sí o sí debes tener por su extrema rareza dentro del juego. Este auto puede ser obtenido únicamente por temporadas o en la casa de subastas si es que algún jugador lo vende. Y bueno amigos espero que les haya gustado, espero que les haya entretenido, si fue así no olviden comentar y dejar un like. Esto es muy importante, no olviden dejar un like porque esto ayuda a que nos recomienden más YouTube y crezcamos aún más. También pueden darme ideas en los comentarios por si es que ustedes quieren ver algo en específico, yo voy a estar leyendo absolutamente todos. Abajo en la descripción están mis redes sociales por si es que quieren seguirme en Instagram, por si es que quieren escuchar mis podcasts, mi música y mis otros canales. También pueden hacerse miembros y esto me apoyaría bastante, estaría súper genial que se hicieran miembros del canal, esto es mensual y me apoya bastante. O también pueden mandar un super chat de cualquier precio, no importa, eso estaría genial y me llega directamente. Se los agradecería bastante. Y bueno amigos espero que les haya gustado y nos vemos, adentro Thomas Random.